Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que hace bastante que no hago y recibí muchos mails pidiéndomelo. Así que creo que esa es la energía que vamos a descubrir hoy. Vamos a preguntar por esta persona especial que tenemos en mente sobre este contacto cero, ¿sí? Me va a llamar, me va a buscar, se pondrá en contacto, ¿OK? Si estás viviendo tipo una especie de ghosting o esa bomba de humo que no tenés ni idea dónde estás parado o parada, quédate en este video, en este interactivo. Vas a tener 2 opciones para elegir. Opción 1, Nefertiti o el tarot de las magas. Opción número 2, Flor de Loto o el tarot viceversa. Vamos a sacar 3 oráculos. El oráculo Lenormand, los arcanos mayores egipcios como carta guía y el tarot o Yosén lo vamos a usar también como oráculo. Así que mucha data para esta lectura. Contacto cero, ¿OK? Bien. Vamos a empezar, conectar con la opción que quieras elegir. Podés escuchar las 2 opciones y con tu objetividad, quedarte con, bueno, lo que se adecua a la situación que estás pasando, que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Así que, bueno, opción 1, Nefertiti. Vamos a empezar. Dejamos acá viceversa con Flor de Loto. Dejamos los oráculos acá en un costado que ahora los voy a sacar. Hace un montón que no usaba esta Lenormand. Bien. Vamos a empezar con Nefert. Vamos a hacer una lectura piramidal para mis alumnos y más de tarot, que después vamos a analizar este video seguramente. Y, bueno, ya que estamos, me reclamos. Les comento que si quieren una lectura privada conmigo, para más info, pueden escribirme a mi WhatsApp o Telegram, está el número debajo de la descripción del video. O si querés averiguar sobre otras terapias alternativas que realizo, también por ahí. Y si querés estudiar conmigo tarot, ¿sí? Doy un curso muy completo y actualizado, ¿OK? Vamos a empezar con Nefertiti. Primero voy a sacar una carta IA egipcia, un arcano mayor. Creo que nos va a abrir la lectura. También para que te fijes si quizás estás seguro o no de elegir esta opción. OK. Vamos a cortar. Muy bien. Vamos a preguntarle al tarot por el contacto cero que te están aplicando. A ver qué energía tiene esta persona con vos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver la energía de esta persona. A ver. Bien. Opción número 1. Sale la carta de la transmutación, que es el mundo de los arcanos mayores. Vamos acá con Nefer. Al salirme esta carta, la pauta que me da de una, puede ser que esta persona se haya cerrado en su mundo y algo lo bloqueó, la bloqueó a tal manera, ¿sí? Que esta persona se cerró por completo. Por eso la falta de comunicación. Ya claramente habla sobre alguien que está hermético o hermética. Bien. Vamos a sacar un oráculo de norma. Muy bien. La carta. Bueno, acá me está mostrando también ganas, ¿no? De quizás una posible comunicación. Y vamos a sacar unos Yosen. También la carta del mundo es una carta muy positiva. También habla sobre, no solo sobre lo hermético que puede llegar a ser la situación, como todo lo contrario, ¿sí? Como que sos el mundo de esta persona, ¿OK? Se me dio vuelta acá la carta de la existencia. Vamos a dejar esta que es el mago de los arcanos mayores. Arcano mayor número 1. Vamos a dejar ahí. Bueno, cuando sale esa carta, es como decir, todo es posible. Si se quiere, todo es posible. Dejamos así, ¿sí? Y ahora abrimos la pirámide. Vamos a cortar. Vemos fondo de lectura, la torre. Sacamos. Qué importante que haya salido la torre. Vamos a leer las cartas al derecho. Bien. Opción número 1, contacto 0. Te llamará, te buscará, se pondrá en contacto. Fuerte la lectura, ¿eh? Muy fuerte. Dejamos el fondo de lectura, la torre. Bueno, ¿qué vemos acá? Uf, OK. Opción número 1. Vamos a ver si sale la acción primero, ¿sí? Es como que yo me voy a enfocar en eso. A ver si esta persona se va a mover, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer. Creo que acá me está hablando mucho de una relación. De que hubo una relación, ¿sí? Que no fue algo así tan tachango. O sea, hubo una relación. Entonces, ¿qué pasa? Este contacto 0 en el cual vos no tenés ni idea de esta persona, habla mucho de que lo está haciendo como una autodefensa, ¿sí? Es una persona que se ha sentido como, podría decirse, humillada o traicionada. Dos copas, perdón, dos ocho, ocho de copa, ocho de espada. Acá vemos una persona que estuvo muy dolida. Hablo en pasado porque yo creo que esta persona está como ya sanando, ¿sí? Cuando sale la carta de la torre, me está hablando sobre que es necesario soltar, ¿sí? Si hay que soltar algo, es el momento. Si sos de hacerte mucho la cabeza y tejer cosas y construir castillos en el aire, bueno, como a la tierra, a las acciones, creo que acá se ve que hubo un daño. Hubo un daño, pero me salen muchas copas. Y ya saben que cuando salen copas en el tarot salen sentimientos, emociones, amor y dolor, tristeza. Es una persona que aún está triste, pero está empezando a salir de eso, ¿sí? Ahora entiendo las cartas que salieron como oráculo. Yo creo que es una persona que está poniendo mucho empeño a no quedarse solo con lo que pasó en el pasado, ¿sí? Creo que en este momento es muy probable que estén surgiendo sus sentimientos. Y en cuanto a si esta persona te va a llamar, te va a buscar y se va a poner en contacto con vos, es un sí. Y claramente me salen las de copas. Así que esta persona quiere tener un inicio nuevo con vos, pero no da chance. Y es muy probable que se mueva pronto porque también me sale el tres de bastos, me sale la reina de bastos. Entonces, acá se ve movimiento en cuanto a lo que siente y lo que piensa. Porque se ve que esta persona te piensa mucho y piensa que pueden volver a construir algo de otra manera, ¿sí? Eso es algo como un hecho, ¿bien? Creo que si buscabas saber si hay arrepentimiento, sí lo hay. Hay muchas cartas de eso, de decir qué mal manejé la situación o qué poca inteligencia emocional tuve con esta persona, ¿sí? Así que si es un contacto cero que pasó hace poco, no sé, capaz que una semana que no sabes nada, es muy probable que esta persona se comunique pronto porque hay cartas de acción. Acá sale la comunicación redirecta, la carta, es como decir que mando un mensaje ahora, ¿sí? Y déjenme en los comentarios si les mandaron mensajes, por favor, porque me pasa. Me pasa que después me ponen flor, se comunico yo, bueno, ojo. La lectura me muestra esa energía, ¿sí? Que muchos van a conectar con eso, ¿sí? No te puedo decir que va a ser todo color de rosas, porque es como que cuando sale la torre yo trato de dar como los pros y los contras, ¿no? Porque es como que se quiere iniciar algo nuevo, pero todavía no se tienen las herramientas, ¿ok? Creo que aún acá hace falta que entre ustedes cada uno evolucione a su manera. Porque está bueno prometer, pero que se vienen las acciones claramente que hay un cambio de proyecto, ¿sí? No es una energía de estar hermético, la de la transmutación. Esta es una energía al contrario, de que esta persona entiende que sos parte de su vida y que no te quiere perder, ¿sí? Más allá de que hay situaciones de dolor acá, hay situaciones que se muestra... Yo creo que esta persona también se alejó para ver qué es lo que sentía, ¿sí? Ese es un caso. Creo que como que se saturó, se agobió extremo y dijo, bueno, a ver, voy a tirar una bomba de humo a ver qué pasa. Así que es decisiva esta situación. Al salir a la torre también te digo, es decisiva la situación. Así que para la opción número uno se ve que claramente esta persona tiene ya el proyecto de acercarse, pero con otro tipo de pautas, otro tipo de pensamientos. Y te recomiendo que si tenés ganas de que esta persona vuelva, que trates también de abrir la mente y de ver otras maneras de encarar la relación. Porque si se ve de manera lógica, diferente cuenta, diferente resultado. Y creo que eso aplica en esta lectura, ¿sí? Así que, bueno, para la opción número uno, Nefertiti, eso es lo que tengo para decirte. Creo que va a haber contacto. Este contacto cero es muy probable que se quiebre pronto y que esta persona se comunique. Veo que es una energía de que te extraña y de que todavía hay tristeza y dolor. Así que a ponerle buena onda, quizás, creo que, no sé, en el caso de que aparezca otra persona, no sé si es muy conveniente evocar al pasado y recordar o recriminar. Creo que, como dije antes, diferente cuenta, diferentes resultados, ¿sí? Pero al salirme las de copas, es muy difícil solo ver una connotación negativa. Porque, o sea, acá puede ser como un derroche de sentimientos o como que los sentimientos se escapan. Pero para mí es un inicio, es un inicio de, nada, de enfocar las cosas con mucho amor también, ¿bien? Muy bien, vamos con la opción ahora número dos. Me encantó esta opción. Volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a usar el tarot viceversa. También vamos a sacar oráculo, carta de guía. Muy bien, gracias Nefer, lo dejo acá. Usamos ahora el flor de loto, tarot viceversa. Primero voy a sacar los oráculos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, en español. Ya se cayeron estas, las dejo. Sigo mezclando oráculos. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También te invito a mi grupo privado de Facebook, Energía Supernova. Y como siempre, compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Como siempre digo, son lecturas para mayores de edad. Y conecta con ese mensaje que se adecua a tu vida y a la situación que estás pasando. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué salió. Sacamos Ollocent también. ¿Está? Me cayeron dos Lenorma. El ramo de flores y las nubes. Qué lindas cartas. La dejo acá. El loco como arcano mayor. Guau, qué fuerte. Y la madurez como carta Ollocent. Preciosas cartas. Vamos a sacar ahora las cartas viceversa. Las leo al derecho, pero del lado que salgan. ¿Sí? Saben que tienen dos lados las cartas viceversa. Con dos enfoques bastante diferentes en cuanto a lo que significa la carta. Así que ahora vamos a mezclarlas bien. Vamos a preguntar por este contacto cero. Me llamará, me buscará. ¿Se pondrá en contacto? Vamos a ver qué energía tiene tu persona. Ok. Muy bien. Fondo de lectura. Aquí me sale la reina de copas. Qué hermosa. Vamos a sacar. Ocho de espadas. Cuatro de bastos. Ocho de bastos. Siete de espadas. Vamos a correr estas y saco una más. Reina de bastos. Reina de bastos. Rey de bastos. Rey de bastos. Ok. Dos de oros. Cinco de bastos. Paje de oros. Bueno. Dejamos. Fondo de lectura acá. Ahí está. Ok. Contacto cero. Vamos a ver si esta persona se va a llamar. Te va a llamar. Se va a ver un contacto pronto. Me están contando una historia bastante compleja las cartas. ¿Sí? Veo. Estoy muy identificada. O sea, estoy identificado. El tema de la gente de la corte. La gente que pone pautas. Acá se ve. Bueno. Bueno, voy a empezar por esta. No sé por cuál voy a empezar. A ver. Acá. El loco. Opción número dos. Cuando me aparece esta energía, lo que primero pienso es que estamos viendo una persona quizás un poco impulsiva. O que se deja llevar por sus emociones. O que, bueno, su inteligencia emocional claramente quizás tú un desliz con vos. Pero, bueno, claramente uno cuando vive situaciones con alguien es porque claramente el universo te manda a esas personas para poder madurar y perfeccionarse. ¿Sí? Y yo veo mucho esa situación. Porque acá se ve que esta persona se va con vos. No sé cómo explicarlo. Es como que su mente, cuando está con vos, está en las nubes. Entrega al cien. Pero cuando no está con vos, su vida, ¿sí? Tiene un peso. A ver cómo lo explico. Estamos preguntando por contacto cero, ghosting, bomba de humo, ¿sí? Pero yo acá no veo una bomba de humo que me hable de que esta persona lo hace por un tema de esconderse o quizás... Creo que acá hay mucha técnica. Acá hay mucho pensamiento, mente. Es una situación muy predeterminada. O sea, claramente esta persona piensa mucho antes de dar su movimiento, ¿sí? Su paso. Entonces, creo que esta persona entiende que en este momento esta situación es la mejor para los dos. Se ve que esta persona también en su momento sintió que quizás no había de tu parte como lealtad o sinceridad. Esta lectura también está como muy direccionada a alguien que conoces hace poco o que no hubo una transmisión de sentimientos o expresarse sentimientos de manera, ¿no? Oral, así. Bueno, che, hay sentimientos. No sé, te quiero, te amo, te extraño. Esas palabras como que acá no sé si las hubo aún. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que esta persona tenga así como una herida de engaño del pasado que claramente le da mucho miedo enfocarse en volver a tener una relación con alguien, ¿sí? Entonces, se ve que hay bloqueos. Entonces, esta persona claramente vive las nubes con vos, pero cuando no está con vos pone lo que es en la tierra. Y ahí es cuando baja la intensidad y yo creo que esta persona quizás pudo percibir que de tu parte había como mucho interés y realmente esta persona, sé, a ver cómo no decirlo, que no me baje en el video, pero arrugó. Bueno, ese es un caso. El otro caso que está muy notorio acá es la, que tiene alguna situación que lo ata de pies y manos, la ata de pies y manos. Puede ser que, no sé, o trabaje mucho o está cuidando a algún familiar o, bueno, lo que dije antes que hace poco se separó o tuvo una ruptura hace poco. O quizás esta persona está atada de pies y manos para fluir como una relación porque está en una también. Puede ser que esta persona esté con alguien más. Entonces, bueno, ahí están las limitaciones. Hay cartas que pueden hablar sobre eso, ¿sí? Pero si a vos te consta que esta persona no está con nadie más, déjame decirte que esto es como el ojo del huracán, ¿sí? Si pasás por esta situación, ya después viene la calma. Y también las cartas me dicen como, medita un poco en la situación, busca, porque es probable que tengas la respuesta de este gosteo, ¿sí? Se ve que esta persona está muy, muy como, cuando le consta o está segura, seguro que te tiene comiendo de su mano también, ¿sí? Siente como eso también. Entonces, eso, a ver, ¿cómo explicarlo? Llega a un punto que deja de ser atractivo, quizás. También por eso quizás el alejamiento, ¿sí? ¿Estaban equilibradas las cosas entre ustedes? Ese equilibrio es re importante, porque si esta persona tiene, recontra en claro, que te tiene comiendo de su mano, su esfuerzo va a ser cada vez menos, quizás. Si estás ahora pasando por un contacto cero, es muy probable que eso también haya afectado, ¿sí? Como que, bueno, me voy y vuelvo cuando quiera, pues, tengo ahí esa persona que me espera. Pero, bueno, si estás preguntando si vas a tener, si esta persona se va a contactar pronto, es un sí. Porque mucho basto, y me sale el 8 de basto. Cuando sale el 8 de basto, acá me está hablando una persona que se quiere mover hacia vos. Pero todavía sigue bloqueado, bloqueada. Es como que también quizás vio algo tuyo, o tuvieron una pelea que esta persona le dijo, se dijo a sí misma, si esto no se toma con madurez, es probable que ya quiera salir de esta conexión. Así que también está evaluando qué es lo que quiere hacer, porque hay algo que no va, o sea, es como que las cartas me dicen, hubo una palabra, una frase, hubo una contestación, algo que esta persona la pinchó. Y esa situación hizo que se cerrara. Así que, si no se toman las cosas con más madurez e inteligencia emocional, claramente esta persona se va a volver a bloquear hasta que, bueno, ya no esté más interesado en esta conexión. ¿Qué más te puedo decir de esta lectura? Opción número 2. Muchas cartas al reverso, como dando la espalda. 7 espadas en la espalda, el paje de oros, el 2. Todas las cartas. El 4 de bastos, que es una carta repositiva, dando la espalda. Si hubiese salido así, te digo, reconciliación, todo muy lindo, pero sale así. Así que esta persona aún le da la espalda a la relación. Va a haber, yo creo que sí, te va a llamar y te va a buscar, pero creo que todavía vas a tener que esperar. Todavía no hay energía de que eso se mueva ya. Creo que la opción anterior era como algo mucho más positivo y se notaba las ganas. Ya como el, bueno, ya lo decidí. Acá está como, todavía no está muy vigente, ¿sí? A tener paciencia. Para muchos es muy probable que esto sea como lo que se necesitaba que pase para que entre ustedes puedan conectar de manera romántica o sentimental, ¿sí? Que eso es algo que, bueno, hay veces que uno necesita como una cierta pelea o una situación como para ver qué se siente, qué onda. Y, bueno, claramente esta persona está también atravesando eso, viendo qué onda, viendo si quiere proyectar su energía. Seguir luchando por esto. Pero sí, este gosteo claramente es porque ya acá se ven más opciones. Yo creo que esta persona claramente hay algo que la hizo enojar mucho, como que le tocaste el ego, ¿sí? Entonces, bueno, acá no queda solo más que esperar que siga pasando agua bajo el puente, que en algún momento la persona, no sé, tenga ganas de tener una comunicación más madura, podría decir. ¿Sí? Quizás también es eso. Quizás es la inmadurez o el no saber expresarse de manera correcta sin llegar a la pelea, a la discusión. Bueno, bien, bueno, opción número 2, paciencia. Creo que también esto te está enseñando a manejar esa paciencia. Y la carta de Josén de la madurez habla de eso, habla de que esto quizás sea una prueba para ver realmente cuán involucrados están el uno con el otro. Así que a tener paciencia y fe por sobre todas las cosas. Me encantaron estas lecturas, dejadme en los comentarios qué opinás, siempre los leo después que pasan por moderación. Les mando un beso enorme si todavía no se suscribieron a mi canal, háganlo. Síganme en mi fanpage de Facebook. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro interactivo muy prontito. Hasta luego.